¿Cómo ves a Juana en el programa? ¿Crees que creció este último año? ¿Ya estamos llegando al final de este 2021? Me parece que en todo lo que fue el reemplazo de Mirta hizo un laburo que nadie esperaba, o que pocos esperaban, ¿no? Porque es ponerse un programa al hombro, un programa con semejante historia, un programa tan difícil como es conciliar entrevistas con invitados de perfiles muy disímiles, y me parece que lo hizo muy bien. Después, lo que yo noto ahora, no sé si compartirán sobre este último tiempito del programa, que al principio ya estaba como muy preocupada por hacer las cosas bien, y que cuando ya ganó cierta confianza, empezó a relajar algunas cuestiones, y ahí en vez de ser para crecer, fue como para menos, para mi gusto como espectadora. ¿Me explico? Como que cuando estás, tenés un traje enorme, como es el de Mirta Alegrán, y tenés que estar a la altura del desafío, te arremangás, te producís en el sentido periodístico, de la expresión, lees, y qué sé yo. Y después cuando ya ves que más o menos la vas teniendo atada, empezás a laburar de taco. Y ahí me empieza a interesar menos su laburo. Pero es una impresión absolutamente personal. Total, ya me odias, que me odio un poco más. Tremenda, Marina. Marina, cuando apunta, apunta, ¿no? Así que, bueno, es lo que ella siente, piensa. Y lo fundamenta. Sí, sí, obviamente. Además, sí, no, lo que tiene Marina también es como algo histórico. Porque vieron que ellos eran, ella, junto a su familia, su madre, su padre, su hermana eran muy amigos de Mirta. La mamá sigue siéndolo, pero como Mirta, tal vez no tiene una buena relación, y también no tiene buena relación con Juana. Claro, pero me parece que tiene peor relación con Juana y con Marcela que con Mirta. Porque en esta, ella está del lado de Mirta. Ella quiere que vuelva Mirta, quiere que... Free Mirta, por eso que la liberen a Mirta. Bueno, por favor, al ver, Mirta dijo que antes de fin de año va a tener una aparición y es lo que habíamos hablado, pero que no está apta Mirta hoy para llevar adelante lo que es el programa. Bueno, el otro día, en la presentación de Escobar, se la vio impecable a Mirta. Se la vio 100%. Aparte, no solamente en el evento en sí, donde ella se para, agarra el micrófono, habla, le habla a Coco Fernández, Coco Fernández, ¿qué día querés que vuelva? ¿Viste? Ese dominio que tiene Mirta. Si no que después, cuando vio las notas para la prensa que estaba ahí, Mirta, vimos la misma Mirta de siempre, ¿viste? Que por ahí la habíamos visto en otras ocasiones un poquitito más pachucha. Ahora me parece que Mirta está como mejor que nunca ya. Claro, ya recuperada y todo. Así que me parece que está para recontra volver a la tele.